Si alguna vez ha habido un tiempo para que un joven actúe como un hombre, ore para ser lleno del Espíritu Santo y sangre la Escritura para que haga algo grandioso, es ahora. Es ahora. La Escritura La Escritura Son hermanos, son hermanas, madres, padres, hijos e hijas. Y están sucediendo cosas horribles. Estamos muy preocupados por lo que está pasando en África. Creo que toda África está siendo robada de los africanos. Creo que los creyentes van a sufrir. Podría mencionar países de toda Asia con los que estamos trabajando, donde los creyentes están sufriendo terriblemente. Tuve una llamada por Zoom hace un par de semanas con un pastor de uno de estos países y él ha trabajado con nosotros durante años y él dijo que uno de los jóvenes les habían disparado en el pecho y lo mataron. Él dijo, pero hermano Paul, ore por mi hijo. Y le pregunté por qué, ¿qué está pasando? Usted sabe que hemos tenido que esconder a todos los huérfanos en los dos orfanatos para evitar que sean víctimas de tráfico sexual. Ahora él pasa todos los controles militares todas las noches llevando comida a las diferentes personas en la selva. Luego me miró y me dijo, hermano Paul, ¿se da cuenta de lo que estoy diciendo? Mi hijo, mi hijo va a morir. Él va a morir por Cristo. ¿Se imagina que yo tendría un hijo que moriría así? Esto no es algo que está sucediendo en alguna parte u otra. Está sucediendo en todas partes. Y ahora mismo en Hard Cry estamos asociados con creyentes en todo el mundo oriente. Algunos de Afganistán, otros son estadounidenses que están trabajando día y noche para sacar a los cristianos de Afganistán. Hemos tenido que hacer tantas cosas que nunca podría compartir con ustedes en público lo que hemos tenido que hacer para sacar a esas personas. Hay grupos de 8 personas saliendo, hay grupos de 33 personas saliendo, hay grupos de 27 personas saliendo. Pero luego cuando llegan a los países vecinos el difícil trabajo comienza. Alimentarlos, cuidarlos, tenemos refugios para ellos. Debes saber que tienes que estar orando porque hay creyentes en todo el mundo que están sufriendo y son creyentes que están dando su vida. Y Dios está haciendo grandes cosas. No vivimos un tiempo donde deberíamos andar con la cabeza agachada. Vivimos un tiempo donde Jesucristo está reinando desde el trono. Él no solo está reinando, Él está levantando algunas naciones, Él está derribando otras naciones. Él está mostrando su grandeza y por eso no debemos temer. Pero también en estos tiempos difíciles, ¿qué es lo que realmente me molesta? Tanta actividad en Internet, estar hablando de tantas cosas. ¿Qué sucede con la Gran Comisión? ¿Qué sucede con los creyentes que sufren? La Gran Comisión no ha terminado, todavía hay miles de traducciones por hacer. Todavía hay miles de grupos de personas que debemos alcanzar. Sé que tienen miedo. Sé que tienen miedo cuando van a Internet, sienten más miedo. Pero tal vez deberían dedicarse más tiempo a la Escritura para que no tengan tanto miedo y dejen de cerrar filas para protegerse y salgan y vayan al combate. Si alguna vez ha habido un tiempo para que un joven actúe como un hombre, ore para ser lleno del Espíritu Santo y sangre la Escritura para que haga algo grandioso. Es ahora. Es ahora. Oren. Oren. Pero también levántense. Sean hombres de Dios. ¿Dónde están ustedes? Porque hay trabajo por hacer. Hay hombres en formación que necesitan ser enviados. Hay gente en el campo misionero que languinece por falta de apoyo en la oración. Y hay cristianos que están muriendo. Hay un antiguo comandante de un tanque que conocí hace unos años. Nos conocimos en el desierto. Nos conocimos a la mitad del camino. Ellos salieron de Afganistán. Yo fui a la mitad del camino. Y nos conocimos en el desierto durante unos seis días. Y le enseñé sobre la propiciación. Y él era un antiguo comandante de un tanque. Recibimos noticias el otro día porque revisé todos nuestros contactos y pregunté, ¿dónde está él? Él no va a salir. Me enteré de que él dijo, yo no voy a salir. Soy un hombre anciano. Afganistán necesita el Evangelio. Será aquí donde plantaré mi comida. Será aquí donde moriré predicando. Seamos de la misma manera.